Subtitulado por Jnkoil No era enserio wey, lo vas a dejar asi de bonito ahora Tu eres el que me pellizcaste en la pincha Esta grabado monro, que iba a ser yo wey Se vio la agresion ahi wey como me No ma, vamos a hacerle a la mamada Bien me prensaste wey Y a ver porque tu no explotaste wey Porque tu me tiraste a mi pero Dios es justo conmigo Eso no, como va a matar al joven inocente que no tiene nada que verlo Pues ya fuiste el primer muerto de esta partida Creo que si me No mames No mames